¿Qué es el año de Aguinaldo? Y para los empleados, para los trabajadores, pues un beneficio que siempre cae muy bien cada año. Ahora bien, pues también debemos, y nuestra recomendación siempre será atender cuál es la situación familiar. Siempre cuando hablamos de finanzas personales es importante entender cuál es nuestro patrimonio, qué queremos hacer con nuestro dinero, con el fruto de nuestro trabajo, más allá de los gastos y del día a día, pues siempre es importante tener objetivos claros de largo plazo, que pueden ser la adquisición de una vivienda o el dinero para un retiro complementario o educación de los hijos. Bueno, cada quien tendrá objetivos importantes que muchas veces o en el día a día parecen imposibles o muy, muy difíciles de alcanzar, pero que precisamente con una buena planificación financiera y con unos objetivos claros, pues se pueden alcanzar. Entonces, volvemos al punto del Aguinaldo. El Aguinaldo es una piedra fundamental precisamente en atender estos objetivos de largo plazo, ya que pueden ser o parte de inicio o de complemento de ese ahorro que se esté buscando hacer, o también, pues precisamente para aligerar la carga financiera que se tenga precisamente en la deuda, pues como yo diría, pues que en finanzas personales una de las mejores inversiones que se puede hacer es pagar la deuda, siempre porque la misma viene de la mano de intereses bastante altos en general, con lo cual hay una carga financiera ahí, pues que básicamente se estaría perdiendo, que de nuevo, pagándola, amortizándola, pues son gastos o gastos financieros de futuro, pues que vamos a estar ahorrando y que precisamente trabajarían de la mano de acumular o de permitirnos acumular en el futuro, pero ya para alcanzar a esos objetivos a largo plazo. Luego, si con estos objetivos claros y si se goza de una situación en la cual la deuda de una u otra manera pues es manejable o precisamente no significa una carga financiera, pues la mejor alternativa es buscar una inversión, precisamente inversiones en mayor plazo, inversiones que precisamente al tener un plazo mayor vienen de la mano de intereses o de ganancias, dividendos, rendimientos mayores, en las cuales pues bien sea o a través de algún fondo de inversión o bien sea alguna colocación a plazo o bien sea la inversión ya directa en acciones o bonos, precisamente con la cual ir dándole ese empujón adicional precisamente al patrimonio, ir acumulando, ir salvando fondos o capital para estos objetivos a largo plazo, para de nuevo tener o ir de la mano con nuestro grupo familiar, hacia donde queremos ir con nuestro trabajo y con nuestro capital. ¡Gracias!